Se acerca el fin de año y con ello las obligaciones patronales de pago de guinaldos y vacaciones, donde los ayuntamientos deben derogar una onerosa cantidad de recurso para hacerle frente a esta responsabilidad laboral. En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera Rivera, manifestó que la situación financiera actual del gobierno municipal es buena y no se cuentan con sobresaltos para cubrir con las obligaciones de fin de año. Hicimos las previsiones necesarias para que este próximo diciembre, a través de la dirección de finanzas y administración que encabeza Ignacio Rante, se planteara ante el Cabildo y se aprobara para que en el proyecto de presupuesto de egresos se tuviera contemplada la cobertura de estas obligaciones que tenemos con nuestros compañeros trabajadores, por lo que en diciembre afortunadamente ya no tendremos ningún sobresalto para cumplir estas obligaciones laborales que en ocasiones nos daban algún sobresalto. Comentar que hemos convocado a los duranguenses, ya han respondido de manera generosa para actualizarse con respecto a algunos rezagos. En el transcurso de este año hemos llevado dos, ya tres programas de ahorres cuando en sus diferentes modalidades y en estos momentos nos encontramos convocando a los ciudadanos que tienen rezago, que si tienen rezagos de predial del 17 anterior, esos ya quedan sin efectos, esos se van a condonar al 100%, del 18 al 20 se está haciendo un 15% de descuento. Nosotros tenemos aprobado o preaprobado un crédito adicional, ya lo valorará la dirección de finanzas si efectivamente hace uso de ese corto, como le llaman, que tenemos la obligación una vez que se dispone para el siguiente periodo concluir. El que se pidió el año pasado ya fue liquidado.